Una escuela especial con dos casas en disputa, enemigos de infancia que terminan enamorados, una princesa celosa que descubre la verdad, y una relación secreta que siempre los pondrá en peligro. Aquí Don Platino resumiendo, y así más o menos es Kishuku Gakou. Romeo Inuzuka y Juliet Persia, dos enemigos jurados de la Academia Dahlia, un prestigioso internado que alberga estudiantes de dos naciones enemigas. De los de primer año, Inuzuka es el líder de los de Towa, llamados Black Dogs, y Persia es la líder del bando occidental, llamados White Cats. Ambos han estado peleando desde la primaria, liderando a todos sus compañeros en el proceso, pero resulta que todos esos años de pelea solo alimentaron el amor secreto de Inuzuka, ya que en verdad se había enamorado de Persia desde que fue testigo de su convicción y valentía. Pero como ella era parte del bando enemigo, temía dejar en evidencia sus sentimientos, de modo que siempre peleaba con ella, creándose así la rivalidad. Un día, el bando de Inuzuka y Persia habían peleado, pero fueron separados por una prefecto de los White Cats. Después de dicha pelea, Inuzuka se lamentaba por no poder acercarse a Persia, y ya estaba harto de tener tantas peleas con ella, siendo que la amaba con todo su corazón. Entonces decide ir a espiarla a su entrenamiento. Allí ve como es la mejor de primer año, y desde lejos escucha que tiene el objetivo de cambiar el mundo, y puesto que pone toda su fuerza en ello, no soporta que Inuzuka la subestima y no pelea en serio con ella por ser mujer. Pero lo que ella no sabía es que Inuzuka se contenía por otra causa, ya que en secreto la amaba, y tenía miedo de hacerle daño. Después, cuando van saliendo del gimnasio, Inuzuka ve como Persia defienda a unos niños Black Dogs que estaban siendo reprendidos violentamente por otros White Cats. Inuzuka quedó tan asombrado con la actitud de Persia, que se acercó mucho al grupo de esta, y puesto que él es el líder del bando enemigo, el grupo se puso en guardia. Inuzuka en ese momento estaba decidido a confesarse a Persia, pero sale corriendo mientras grita que no tiene valor para hacerlo, cosa que Persia interpretó como una subestimación. Justo en eso se nos presenta a Maru, un tipo que no está de acuerdo con el liderazgo de Inuzuka, y junto con dos amigos piensa en humillar a Persia para darle una lección al bando enemigo. Al final consiguen su cometido emboscándola con gas pimienta, y Maru le raja la parte superior del uniforme, dejando su piel al descubierto. No obstante, justo en ese momento llegó Inuzuka a defenderla, aunque Maru creyó que solo quería quedarse con la gloria de vencer a Persia. Esta, cuando vio que Inuzuka la había embestido, derrama lágrimas desconsolada, y se arrastra y se va corriendo del lugar. Entonces Inuzuka en la noche es llamado por Maru, quien le reclama junto a dos compañeros más que haya dejado escapar a Persia. Inuzuka termina golpeando a los tres, y en un momento una violenta flecha se clava en la cabeza de Maru, con un mensaje para Inuzuka. Inuzuka leyó la carta que era de Persia, donde decía que tenía que hablar con él a solas en la fuente de la plaza central, así que Inuzuka partió corriendo hacia allá. Y es aquí cuando tienen un duelo apostando sus vidas, pues Persia creyó que su honor había sido pisoteado por Inuzuka, ya que fue salvada por su archienemigo, y más encima por lástima. Inuzuka entonces se da cuenta de cuánto le molesta a ella ser subestimada, pues como Persia dice, ella quiere tener la fuerza suficiente para cambiar el mundo, para no ser mirada en menos por otros nobles, y así cambiar las reglas imperantes. Y pensando que la actitud pasiva que tomó con ella durante años hirió su orgullo, Inuzuka le asegura que ahora peleará con todo lo que tiene, por lo que Persia le tira una espada y comienzan a luchar. Pero en el primer choque, Inuzuka la toma con la guardia baja. Persia, sonrojada cree que se burla de ella, y siguen intercambiando espadazos, pero Inuzuka gritándole jura que nunca la ha subestimado, que de hecho teme hacerle daño, y que admira su determinación por cambiar el mundo. Persia lo lanza al agua de un empujón, y le dice que él no puede hacer eso solo, pero aún así, conmovida por lo de antes, le dice que saldrá con él para lograr juntos aquella meta. Inuzuka nunca pensó que eso pasaría, de modo que rompe en llanto por ser correspondido en el amor, y en esa misma fuente, a pesar de ser enemigos, acuerdan ser una pareja secreta, a la vez que se prometen cambiar el mundo juntos. A partir de ese día, tendrían que sortear miles de obstáculos, como fingir peleas, escapar en las trifulcas, hacerse los desentendidos cuando pasan al lado del otro, y verse a escondidas con tal de que nadie los vea. En uno de esos días, después de haber fingido una pelea para que Hasuki no se diera cuenta de nada, Inuzuka llega al ventanal del camarín de chicas para hablar con Persia, pues quería darle un regalo. Se trataba de un rosario, ya que Inuzuka averiguó que los occidentales aprecian mucho los rosarios, de modo que quiere darle uno como prueba de amor. Pero antes de que tuviera oportunidad, Scott, un fanático de Persia, ve que Inuzuka está en el ventanal, por lo que salta encima de este y caen de cabeza del segundo piso. Al rato, todos los Black Dogs creen que Persia fue quien tiró a Inuzuka por la ventana, y con tal de vengarse, van en su búsqueda. Al final, Inuzuka terminó recogiendo Has de Hierba en la noche como castigo, pues cuando fue a buscar a Persia después de la caída para darle el regalo, terminó en medio de la pelea entre bandos, y debido a un descuido, el regalo se rompió, y su furia lo obligó a sacar una estatua y mandar a volar a todos por igual. Esa misma noche, mientras Inuzuka cumplía su castigo, Persia aparece a su lado, y lo invita a remar en un botecito por el río. Allí Persia se da cuenta que Inuzuka quería darle un rosario, y como está roto, Inuzuka le dice que puede tirarlo, pues le comprará otro en cualquier otro momento. Persia entonces le dice que cierre los ojos, y procede a colocarle en su cuello un preciado rosario que le había dado su madre. Entonces Inuzuka le dice que algo tan preciado solo debería usarlo ella, pero Persia se enoja por estas palabras, y cuando da vuelta al bote para irse a casa, Inuzuka se cae al río, y Persia lo deja ahí para que piense en lo que dijo, mientras su novio le rogaba que lo salvara, puesto que él no sabía nadar. Días después, en la escuela tienen el día libre, e Inuzuka quiere salir con Persia, y con tal de pasar desapercibidos, le pide a su novia que se vista como un chico de los Black Dogs, y aunque Persia en un principio no quería, terminó haciéndolo igual. Pero en todo el camino los compañeros de Inuzuka los fueron molestando, pues todos creían que era un chico lindo, y querían pasar tiempo con él y conocerlo. Durante aquel día, Persia experimentó como es ser un Black Dog, pues comió, paseó y se divirtió con ellos, y también conoció más sobre Inuzuka, pues le dijeron que por lo general él es callado y serio, al contrario de lo que Persia imaginaba. En un momento Inuzuka pierde de vista a Persia, luego de que escapara de una casa del terror, ya que no aguantaba la incomodidad de la peluca, pero Inuzuka se lamenta porque piensa que ésta se aburrió, y en eso llega Maru al lado de él, y de una patada lo tira al mar para vengarse por la vez en que los golpeó sin aviso, y cuando se están burlando de él, llega Persia a defenderlo y golpea a Maru de sorpresa. Ya en la escuela, Inuzuka le pide perdón por tener una mala cita, pero Persia le asegura que fue todo lo contrario, pues para ella, conocer una parte de él que no conocía era más provechoso que solamente divertirse, de modo que para ella, la cita fue todo un éxito. Pero justo en eso llega Scott buscando a Persia, y de nuevo tienen que fingir que están peleando. Semanas más tarde, justo cuando Inuzuka y Persia se ponen de acuerdo para celebrar el mes que llevan saliendo juntos, vuelve a echar a la escuela, quien es conocida como la princesa tirana de occidente. Todos los Whitecats se forman para recibirla, y Persia también se aparece, pues ella era una doncella con la que creció la princesa, y más allá, en el patio, estaba Inuzuka junto a los Black Dogs, mofándose de la soberana recién llegada. Char también se burla de ellos, pero aún más de Inuzuka, pues le dice que él tendrá que convertirse en su perro, y este, sin entender lo que quiere decir, se abalanza contra ella para intimidarla, pero a la princesa lo frena en seco. Ella lo sabía gracias a que justo vio de lejos a Persia disfrazada junto a Inuzuka, el mismo día que salió con los Black Dogs, y para hacerse orarse, también la espió unos días, y allí se dio cuenta que estaba saliendo con Inuzuka. Así que de ahí en más, con tal de que nadie sepa sobre su relación con Persia, Inuzuka se deja chantajear por la princesa cumpliendo cada uno de sus caprichos. Primero lo obliga a hacerle un masaje frente a todos, y después ella se monta en su espalda para que la transporte. Y en un momento, Persia se da cuenta que cada vez que se juntan suena un silbato, y este parte de inmediato a la fuente del sonido. Entonces Persia le pregunta por qué se va cuando suena el silbato, y este, con la verdad atragantada en la garganta, le promete que no está haciendo nada malo, y que muy pronto arreglaría el asunto. Persia nota de inmediato algo extraño, pero aún así decide confiar en él, y le dice que haga lo que tenga que hacer, pero que no olvide lo más importante. Después, cuando Inuzuka va a la residencia de los Black Dogs, todas sus pertenencias están afuera, pues creyeron que Inuzuka los estaba traicionando. Hasuki fue la única que lo defendió, y Maru le dice que de no ser por ella, ya lo habría linchado entre todos. Al otro día, Inuzuka se infiltra en la habitación de la princesa, y que a todo esto comparte con Persia, su querida amiga de la infancia. Resulta que Inuzuka andaba en busca de alguna debilidad de Char, para así chantajearle quedar igualados en términos de secretos, todo con tal de no faltar a la cita que tendría con Persia por su primer mes de noviazgo, ya que si todo se mantenía, Char no le dejaría ni un minuto de libertad. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Es por esto que Inuzuka piensa que hay que ponerle fin al asunto, razón por la que se infiltró en el cuarto de Char después de haber dejado un mensaje falso donde supuestamente la llamaban a la oficina del director. Después de revisar un poco la estancia, llega la princesa diciendo que no podría haberse creído esa farsa. Así que Inuzuka, sin saber dónde esconderse, de casualidad se topa con una puerta secreta, donde encontró cientos de fotos de Persia que la princesa tenía escondidas. Resulta que la princesa tenía una fascinación incontrolable hacia Persia, pues ella era la única amiga verdadera que tuvo en su infancia, de modo que no quería que otra persona se la arrebatara, y menos un Black Dog como Inuzuka. Pero en eso, mientras los dos discutían, justo llega Persia a la habitación, e Inuzuka se esconde junto con las fotos detrás del espejo. Allí Persia nota un comentario raro de la princesa, y le dice que no importa lo que pase, pues ella siempre será su amiga y la apoyará cuando la necesite. Esto dejó tranquila a la princesa, y después que Persia se va de la habitación camino a juntarse con Inuzuka, este sale de la puerta espejo, y le dice a la princesa que entiende el dolor de ser incapaz de revelar tus sentimientos a la persona que amas. Ya en la noche, la princesa espía la cita de estos dos, y al verlos tan felices, dice que los dejará tranquilos por el momento. Días después, Persia de nuevo se viste como Julio, todo para infiltrarse en la residencia de los Black Dogs, pues allí tenían la costumbre de encerrarse a estudiar tres días seguidos para aprobar los exámenes, y como Inuzuka no vería a Persia esos días, quiso que ella lo acompañara. Es entonces que se ponen a estudiar bajo el mando de Hazuki, quien cambia de carácter cada vez que se ponen los lentes, volviéndose una líder implacable. En un momento, Maru no quería estudiar porque creía que era estúpido, pero al ver a Julio, o sea a Persia, de la nada le dieron muchas ganas de estudiar. Ya en la noche, Persia se despide de Inuzuka, pues tiene que volver a su dormitorio, y cuando va bajando por la alcantarilla, le confiesa esto. Después de eso, la princesa se le aparece por detrás, y como antes Inuzuka había hablado con Hazuki sobre las lecciones del día, la princesa le dice que debe tener cuidado con ella, que no debe enterarse de su relación con Persia, pues no sería grato lo que pasaría si toda la escuela lo supiera. Inuzuka la defiende diciendo que ella nunca lo perjudicaría, pero la princesa le planta la semilla de la duda, pues le pregunta que si confía tanto en ella, porque aún no le ha contado que sale con Persia. Ahí sí te agarró. Después de eso, Char se despide, dejando a Inuzuka pensativo. Rato más tarde, Inuzuka escucha tras una puerta una conversación de Hazuki y Maru, donde esta le contaba cuánto apreciaba y le gustaba Inuzuka, pues cuando iban en primaria, gracias a él ella pudo salir de su soledad, socializar con gente y tener confianza en sí misma. Inuzuka se siente consternado por la revelación, y debido al cariño que le tiene, y después que Maru salió de la habitación, decide confesarle la verdad. Hazuki, a pesar de que ama a Inuzuka, decide anteponer los mandamientos de los Black Dogs, donde expresamente se prohibía salir con un White Cat, así que Hazuki toma una espada y sentencia a muerte a Inuzuka. ¡Ya valió madres! Este por supuesto sale corriendo de inmediato, y Hazuki lo persigue por toda la escuela, e incluso Persia ve como Hazuki le da casa a Inuzuka. Poco después llegan al bosque, Persia aparece para saber lo que pasa, y ahí se entera de que Inuzuka le contó a Hazuki sobre su relación. Entonces Hazuki blanda la espada contra ellos, y cuando ataca a Persia aparece la princesa para defenderla. Allí Persia descubre que Char ya sabía de su relación con Inuzuka, y la princesa le revela que fue allí para matar a este, por lo que Hazuki y ella van a la casa de Inuzuka. Ese compa ya está muerto Cuando Persia y Inuzuka se quedan sin salida, este último quiere darse por vencido, reconociendo que es un inútil que jamás podrá cambiar el mundo, pues ni siquiera puede convencer a una amiga para que acepte su relación. Pero es aquí cuando Persia lo motiva, diciéndole que sí puede hacerlo, puesto que él fue quien cambió su corazón aquel día en la fuente, por lo que en verdad sí tiene el poder para enfrentar a otras personas. Entonces, motivado por las palabras de su novia, Inuzuka enfrenta a Hazuki como él piensa correcto, siguiendo el código de su casa, es decir, dejándose ejecutar por esta, y diciendo que sin importar la situación, siempre esperará a ser su amigo. Al final la espada era sin filo, pero antes de que pudiesen hablar, Persia se cae por el acantilado, e Inuzuka sin saber nadar ni pensar, se lanza de inmediato para protegerla. Porque es lo que un hombre hace. Luego de eso, Hazuki entiende la forma en que Inuzuka ve a Persia, y termina llorando junto a este, diciéndole que es un traidor, y que también lo odia. Al otro día, cuando van a seguir con el estudio intensivo, Hazuki lo sigue tratando igual que antes, pues había decidido seguir la petición de Inuzuka, la cual era seguir siendo amigos. Antes de continuar, si te está gustando el video dale like, y te pido que te suscribas, ya que así apoyas la existencia del canal, y agrandamos de a poquito a esta pequeña comunidad. Con esto dicho, prosigo con el resumen. Días después, cuando están los dos solos en el almacén de cosas deportivas, Inuzuka se encima a Persia y le dice lo siguiente. Persia pensaba que se refería al sinrespeto, pero Inuzuka solo quería que le hiciera un almuerzo, con tal de que ella le diera de comer. Entonces Persia se quedó toda la noche cocinando, pero lamentablemente le salió todo mal, así que en secreto le lleva a Inuzuka el vento que preparó la encargada de la cocina. Cuando está a punto de darle de comer a Inuzuka, justo se aparece la princesa Char, y les quita el vento diciendo que no puede soportar que Inuzuka pruebe la comida de Persia antes que ella. Pero cuando va escapando, se enreda en una rama y el vento salta lejos, llegando a los pies de Scott, quien ilusionado cree que Persia le dio salmuerzo a él. Entonces Inuzuka pelea con Scott por el almuerzo, y en un momento la cajita sale volando donde los cerdos, y termina devorada por estos. Inuzuka entonces se lamenta por perder la comida hecha por Persia, pero esta le revela, muy arrepentida, que la comida en verdad fue hecha por la encargada, no por ella. Aún así, Persia le da las galletas quemadas que hizo, e Inuzuka, al verlas, de todas formas se las come, pero fingiendo que están muy ricas. Y al final, Persia promete hacerle algún día el mejor almuerzo que pueda existir. Mientras todo eso pasaba, los entrenamientos y preparaciones para el festival deportivo estaban en marcha, y en un momento, Inuzuka ve como los Whitecats liderados por Scott entrenan cantando consignas despectivas hacia los Black Dogs. Inuzuka se enoja y lo patea, pero inmediatamente Scott recuerda el error que cometió el festival pasado, donde por un descuido partió en falso una carrera, regalando así la victoria a los Whitecats. Inuzuka se enoja y lanza su puño contra él, pero es entonces que alguien lo bloquea. Esta tipa se llama Somali, y es la novia de Avi, un tipo muy popular entre los Whitecats de primer año, quien tiene a su mando su propia facción que rivaliza con la de Persia. Allí mismo, Avi se le insinúa a esta, proponiéndole salir juntos y que unan sus facciones, pero Persia lo rechaza de inmediato. Luego de esto, la misma Persia frena el enfrentamiento entre Inuzuka y Somali, diciendo que deberían resolver los problemas en la competencia del festival, así que cada uno parte por su lado. Después en la noche, a través de un mensaje en una flecha, Inuzuka es invitado por Persia para que le ayude a practicar la carrera de tres piernas, y al imaginar todo lo que aquello implica, Inuzuka se vuelve loco por la espera. Cuando están ahí, y después que Inuzuka sangrara por la nariz debido al contacto físico, Persia le comenta que ella quiere hacerlo bien durante el festival, pues eso le daría puntos con toda la gente de Occidente, y también le ayudaría a ganarse la aprobación de su padre, pues la familia de Persia es de nobleza en Occidente. Entonces Inuzuka se motiva y pasa mucho rato entrenando, y luego de terminar, Persia le comenta lo sucedido con él el año pasado, cuando por descuido le regaló la victoria a los White Cats. Ella le dice que está bien presionarse un poco, pero que aún así, puede relajarse estando con ella. Al otro día, Inuzuka se entera que si gana el MVP puede invitar a Persia a un baile, y motivado a más no poder, comienza a entrenar con todo, y días después llega al festival, con Abby diciendo misteriosamente que algo interesante podría pasar. Tengo miedo, tengo miedo. Después de los discursos de los maestros de cada casa, el ambiente comienza a caldearse, Abby provoca a Hazuki y a Inuzuka, y Persia declara que pondrán en su lugar a los Black Dogs, con Inuzuka aceptando el duelo, y la gente gritando por la fuerte rivalidad de ambos. La primera competencia es el tira y afloja, donde gana Inuzuka y compañía. La segunda, que fue la carrera de obstáculos, la ganaron los White Cats, ya que Maru se quedó reclamando al árbitro porque a la princesa Char la llevaba en un trono y no corría por ella misma. Eso no tiene ningún sentido. Después de eso, pasan a otra competencia, y tanto Persia como Inuzuka ganaron la carrera de 100 metros. Al rato pasan al descanso, y Persia con Inuzuka hablan escondidos. Esta le revela que su madre está en las gradas, así que va por todas con tal de ganar el MVP, pues así su madre le contaría a su padre, y este estaría orgulloso de ella. Inuzuka entonces piensa si debería presentarse a la madre de Persia, pero esta le dice que por ahora no, pero sí en un futuro. La competencia continúa después de eso, y cuando están botando el palo por equipos, en un momento, y bajo las órdenes de Abby, Somali pisa el tubillo de Persia para lesionarla, cosa que consiguió disimuladamente. Aún así, Persia siguió en las otras competencias, pero tristemente cayó a tierra en la carrera de relevos cuando se enfrentaba a Hazuki, Inuzuka entonces va por ella, pero la princesa lo frena para que no expongan su relación frente al mundo. Rápidamente llega la facción de Abby, culpando a Persia por la derrota temporal, influyendo así en el público occidental, por lo que todos le gritan que debería retirarse y que no sirve para nada. Entonces Persia se retira, y la figura de Abby queda al mando de los White Cats. La princesa Char amenaza a este, pues sabe muy bien que él lo planeó. En la enfermería, Persia llora por no tener el poder suficiente para lidiar con el problema, y pensando que si sigue así no podrá cambiar nada en el mundo, y se siente débil e impotente. Inuzuka va dispuesto a verla y rápidamente se entera que Persia no podrá seguir compitiendo, y se siente frustrado por no haberla protegido, y más encima la princesa le cuenta que todo fue obra de Abby. Y este, invadido por una controlada ira, le promete a Persia que va a barrer el piso con Abby en la batalla de caballería. ¡Quiero verlos pelear a los dos! ¡Duro, duro, 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 duro! Resulta que los dos equipos estaban empatados con 300 puntos, y al ser la última competencia, el ganador se quedaría con el festival. Inuzuka se monta encima de Maru para ser quien dirige el caballo, pero Maru se taima y dice que no se moverá. Y en un momento, mientras los Black Dogs iban ganando gracias a Hazuki, comienzan a quedarse dormidos, pues Abby puso somníferos en el agua de estos. Todos cayeron a excepción de Inuzuka que no bebió, y también el mismo Maru, quien había reconocido el olor de la sustancia. Entonces los dos quedan contra 10 White Cuts, una situación imposible, pero de repente, Persia vestida de Yulio aparece en las gradas para animar a Inuzuka. E inesperadamente, al ver a Yulio animándolos, Maru se enciende al 100%, y decide trabajar con Inuzuka debido a la inspiración que le instiga a Yulio. Rápidamente derrotan a varios equipos rivales, quedando solos al final contra el equipo de Abby. Maru le revela a este que ya sabe todo lo que hizo, pero que no lo expuso por cierta fascinación personal. Entonces Inuzuka se deshace de Abby, quien en verdad no era tan fuerte, y todos creen que ganaron los Black Dogs, pero Inuzuka, con tal de restaurar el honor de Persia, grita ante todo el coliseo que sin ganarle a ella no es victoria, pues Persia es la verdadera líder de los White Cuts, no esa basura de Abby. ¡Soy fan de este hombre! Entonces, motivada por las palabras de Inuzuka, y con la lesión en su tobillo, Persia sale a batallar contra este, en la finalísima que dejaría en claro al ganador del festival. Los manotazos iban y venían, y el público occidental, al ver el aguante de Persia frente al enemigo, comienzan a darle ánimos. Los dos, ya cansados, y con el último aliento, vuelven a intercambiar manotazos para hacerse con el respectivo brazalete. Pero en un descuido, Inuzuka estira demasiado la mano, y sin querer, avergüenza a Persia frente a todo el coliseo. Gracias a esto, los White Cuts de primer año ganaron el festival, con Persia siendo el MVP de primer año. Pero por otra parte, Maru nombra a Inuzuka como el bastardo de los pechos, y para que piensen lo que hizo, lo castiga dejándolo en la fuente de la plaza central. Y mientras este se lamenta por el enojo de sus compañeros y el de la misma Persia, esta misma se escabulla de la fiesta y llega a su lado. Persia le revela que el MVP puede elegir a quien sea para bailar en la fiesta, pero ella solo quería bailar con Inuzuka. Este le cuenta que no sabe bailar como lo hacen en Occidente, así que Persia le contesta que le enseñe un baile de su nación, así que los dos terminan bailando un buen rato en la fuente de la plaza central. Semanas después, Inuzuka enferma debido al trabajo excesivo al que fue sometido por meter la pata en el festival. Hasuki lo cuida a ratos, pero en un momento tiene que irse, pues como ella es la líder ahora, tiene asuntos más importantes de los que debe preocuparse. Pero para fortuna de Inuzuka, después que despierta, adormilado ve a Persia vestida de Julio junto a su cama, y aunque al principio creyó que estaba alucinando, se da cuenta que de verdad está ahí, por lo que le pide que se vaya a casa, pues según él pueden descubrirla, y más encima la princesa Char le ordenó que no fuera más disfrazada a la residencia de los Black Dogs. Pero Persia le responde que es ella quien decidió estar ahí, que no dejará que alguien la mande, y que si la descubren, cargará sola con la responsabilidad. Después, Persia sale a buscarle algo de comer, y en eso se topa con Maru, quien le pregunta qué hace allí, y al saber que le llevaba comida a Inuzuka, Maru se come la manzana de la bandeja, diciendo que no hay comida para él. Entonces, muy interesado, le pregunta si es hombre o mujer, niño o niña, y Persia, pensando que puede saber la verdad, le tira la bandeja y sale corriendo a la habitación de Inuzuka. Allí se cambia la ropa, pues en la huida de Maru entró al baño de chicas por accidente, y cayó en las termas donde se bañaban. Es por eso que llegó al cuarto empapada. Y mientras se cambiaba, alguien toca la puerta, y por el susto Persia se metió en la cama de Inuzuka. Inuzuka terminó tan loco por la fiebre que le causó esto, que terminó desmayándose. Y rato después, cuando está despertando, nota que Persia le canta una tonada que su madre le cantaba cada vez que se enfermaba. Y luego de eso, ya recuperado, Inuzuka le da las gracias a Persia por cuidarlo. Ella entonces le dice que no sabía que estaba enfermo, por lo que Inuzuka le pregunta entonces la razón de su visita. Y Persia lo sorprende diciendo esto. Días después, Inuzuka y Persia hablan escondidos sobre ir a un festival. Pero como Persia dice que sería muy difícil asistir juntos, Inuzuka llora diciendo que ni siquiera quería ir a ese festival. Persia entonces le asegura que hará el esfuerzo para que al menos vean juntos los fuegos artificiales. Y después de eso se retira por las alcantarillas. Inuzuka celebra su logro, y de repente dos niñas caen encima suyo. Este cree que buscan pelea, y Hazuki justo llega al lado de él, y le pide disculpas a las dos niñas por la impertinencia de Inuzuka. Y ahí se entera de que no son simples niñitas, sino que son dos estudiantes prodigios de secundaria que pasaron a cursos más altos, y más encima son prefectos de los Black Dogs. Inuzuka les dice que no le importa, pues solo son jovencitas que todavía ensucian su ropa interior, y que no le gustan los prefectos engreídos. Hazuki le dice que si estás en la mira de un prefecto, puedes darte por muerto, y las hermanas Wang, como se llaman estas, ya saben el nombre de Inuzuka, y le preguntan qué conversación secreta estaba teniendo antes. A Inuzuka, con tal de que no descubrieran su relación con Persia, responde lo siguiente. Después de eso, Inuzuka va directo a su cuarto, y cuando entra, las dos hermanas ya están ahí, y después que Kochou lo molesta diciendo que las dos se bañarán con él, Teria le muestra el rosario que Persia le regaló, por lo que Inuzuka inmediatamente se lo quita y escapa en dirección al festival. Estas, al no encontrarlo después de eso, deciden ir también al festival, pues como prefectos tienen que velar por la seguridad de sus compañeros. Cuando llegan allí, piensan que les costará encontrarlo, pero lo vende inmediato con cara de idiota, pues estaba pensando en Persia y en el momento en que verán juntos los fuegos artificiales. Aún así escapa de nuevo de ambas, y las hermanas lo pierden de vista, por lo que lo buscan por todos lados. Al rato Inuzuka y Persia se encuentran en el bosque, y el primero le dice a esta que está siendo asediado por dos prefectos, por lo que durante mucho rato se la pasan escapando y evitando que las hermanas los encuentren. En un momento, los dos entran en un barril, e Inuzuka se pone muy nervioso por tener tan encima a Persia. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Entonces ve por un agujero del barril como las hermanas Wang derrotan a dos tipos que estaban generando disturbios en el festival, y se da cuenta que son muy fuertes y responsables. Pero también escucha como todos dicen que los prefectos viven en un mundo distinto, y ven sus caras que en verdad las dos niñas, a pesar de tener la admiración de toda la escuela, al fin y al cabo se sienten muy solas, y por fin entiende el por qué lo buscaban tanto. Entonces sale del barril, prometiendo a la Persia que muy pronto regresaría. A continuación se pone frente a ellas, y las desafía en una serie de juegos muy divertidos, y entre los tres pasan un rato muy agradable, casi como si fueran amigos. Al final, Inuzuka termina diciéndoles que pueden jugar con él cuando quieran, pues a pesar de hacer un gran trabajo como prefectos, también necesitan jugar como niñas de secundaria. Después de eso recuerda que Persia quedó en el barril, y corriendo parte donde ella, y cuando abre la tapa, ella está más que molesta, y le revela que es la primera vez que ve los fuegos artificiales desde el agujero de un barril. Inuzuka muy arrepentido le pide disculpas, pero ella le dice que en verdad no está enojada, pues vio como hizo que las hermanas se divirtieran sanamente esa noche, y termina con que habrá más oportunidades para que vean juntos los fuegos artificiales. Inuzuka entonces, para enmendar la situación, consigue unos fuegos artificiales de mano para que los quemen juntos, y al hacerlo en un sitio apartado, Persia le comparte que le gusta mucho. Cambiando de escena, se nos presenta el perfecto principal de los Black Dogs, que recién terminaba de rellenar una solicitud de castigo, la cual era para el mismísimo Romeo Inuzuka. Tiempo después, falta una semana para el cumpleaños de Persia, e Inuzuka sale de la escuela a comprarle un regalo. Él salió gracias al permiso de las hermanas Wang, quienes siendo prefectos, y puesto que lo seguían todo el día hasta su misma habitación, Inuzuka se ofreció para hacerles algunas compras fuera de la escuela, y así aprovechar para comprar un regalo a su novia. Cuando pasea por los negocios, ve un lindo gatito de peluche que podría gustarle a Persia, pero cuando lo toma se topa con una persona inesperada. Seguido de eso los aborda un policía, ya que estaban discutiendo y provocando un lío, pero entonces se da cuenta que se topó con la mismísima princesa Char, así que le dice que tiene que escoltarla, pues no puede dejarla sola en un territorio donde pueda aparecer el enemigo. Debido a esto, y como recurso desesperado, la princesa se lleva a Inuzuka a una tienda y le cambia la ropa dejándolo igual a un white cat. Después de eso, Inuzuka le reclama diciéndole que si quiere un favor, ella debe inclinarse, pero esta da vuelta a la situación, pues le comenta que sabe perfectamente lo que Persia quiere como regalo. Inuzuka pica y procede a acompañarla, pues se asustó al imaginar dándole a Persia un regalo que no le gustase. Cuando van a una tienda, y después de haber imaginado múltiples escenarios donde Persia lucía distintos tipos de ropa interior, Char termina por comprarle un brasier blanco de encaje, pero Inuzuka seguía sin decidirse. Rato después comienza a llover, y luego de empaparse, la princesa Char se le insinúa a Inuzuka diciéndole que se dé por vencido con Persia. Inuzuka entonces la reta diciéndole que, a pesar de que sea una broma, no debería decir cosas que molesten a los demás. La princesa Char se asombra por la respuesta, pues quería provocarlo para ver si caía en su trampa, pero al notar su devoción por Persia, lo releva de inmediato como su escolta, por lo que se va caminando cuando para la lluvia. Mientras camina, piensa en cómo Persia la había regañado cuando pequeña diciendo que si seguía siendo tan egoísta, todos la odiarían. Ese fue el momento en que recién se hicieron amigas, y compara la situación con lo recientemente vivido con Inuzuka. Pero al entrar en un túnel, dos Black Dogs notan que es la princesa e intentan secuestrarla, y a pesar de que por sí sola podía con esos tipos, Inuzuka aparece para ayudarla. Pero este le aclara que no lo hizo por ella, sino que lo hizo porque ella es importante para Persia, nada más. Después de eso, los dos conversan apoyados en una baranda mirando el atardecer, y Char le confiesa lo frustrada que está por ver la relación que tiene con Persia, pues en la mañana ya le pidió encarecidamente que engañara a la encargada de la casa para así poder salir de la estancia y pasar su cumpleaños con Inuzuka. Le confiesa entonces que es consciente de que nunca podrá ver facetas distintas de Persia, ya que esas caras solo se las mostraría a Inuzuka. Y para terminar, como recompensa por ser su escolta, le da el regalo que le compró a Persia. Más tarde, Inuzuka llega a la escuela, y una flecha llega con un mensaje de Persia, el cual decía que debía ir a la biblioteca a hablar con ella. Cuando llega allí, Persia le hace una petición. Después de oír el sí de su novio, muy tímidamente Persia le pide como regalo un accesorio de pareja, y como Inuzuka prometió conseguirlo, ella queda muy emocionada para recibir alegremente su cumpleaños. Inuzuka se va muy feliz a su habitación, pero cuando llega, el prefecto principal está adentro, junto con las hermanas Wang, pues en la tarde, éste las escuchó hablando sobre un rosario occidental que Inuzuka tenía guardado. Entonces el prefecto principal, con un aire grave, le pregunta qué estaba haciendo afuera a esas horas. Entonces le hace saber que está al tanto de que tiene un rosario, y le pregunta dónde y cómo lo obtuvo. Hazuki lo defiende mintiendo sobre cómo lo consiguió, pero Airu entonces le muestra al brasier que la princesa le dio, por lo que Hazuki, pensando que Inuzuka era un pervertido, decida abandonarlo y hacerse la desentendida. Uy, ahora sí que te chingaron. Entonces Airu le advierte sobre la tensa relación de las dos naciones, y le comenta que si está en relación con una mujer enemiga, lo tacharán de traidor y él mismo se encargará de expulsarlo de la escuela. Ay, por Dios, no. Para terminar, su hermano le dice que lo tendrá bajo estricta vigilancia durante toda una semana, para que así aprenda que no puede tomarse el nombre Inuzuka con tanta liviandad, pues al igual que Persia, Inuzuka también es de una familia noble en su nación. Esta vigilancia topa con el cumpleaños de Persia, por lo que Inuzuka aguanta durante toda la semana los malos tratos de su hermano, recordando también la forma en que lo trataba cuando pequeño, cuando lo vigilaba y lo corregía incluso al usar el baño. En uno de esos días de la semana, durante un entrenamiento, Airu golpea y deja muy malherido a Inuzuka, teniendo que caminar más tarde ayudándose de Hazuki, quien siempre estuvo a su lado en esa semana. Después de aquel entrenamiento, Hazuki le comenta que está feliz porque ha mantenido la compostura, pero este le revela que solo se ha aguantado para que su hermano baje la guardia. Entonces le revela que esa misma noche escapará con tal de reunirse un rato con Persia, pero Hazuki le advierte que es peligroso, ya que si lo descubren lo expulsarán. Inuzuka le contesta que no se preocupe, porque nada de eso tendría que ver con ella, y procede a irse solo para limpiarse las heridas. Y Persia, que había estado escondida escuchando la conversación, le pregunta a Hazuki por qué Inuzuka está en riesgo de ser expulsado. Ya en la noche, y pensando que su hermano Airu ya estaba durmiendo, Inuzuka infringe el toque de queda y sale de la residencia para encontrarse con Persia, en la misma víspera de su cumpleaños. Pero resulta que justo afuera del portón, ahí estaba su hermano esperándolo, y le dice que fue fácil ver su estrategia, y le ordena regresar en ese mismo instante. Pero Inuzuka se revela y le dice que no, y después que Airu lo intimida recordándole su superioridad, Inuzuka trata de golpearlo, pero solo termina apaleado por su hermano mayor, quien después, tal y como hacía siempre cuando lo castigaba, lo deja encerrado en un almacén que estaba en el bosque, imposibilitando así su importante reunión con Persia. Aún así, Inuzuka no parece muy alterado, pues había previsto que esto pasaría, y unos momentos después, las puertas del almacén se abren. Pasó que en la tarde de ese mismo día, Inuzuka había hablado con las hermanas Wang, pidiéndoles por favor que en la noche le abrieran el almacén donde estaría encerrado, y ambas terminaron aceptando con tal de ayudarlo en su lucha fraternal contra Airu. Volviendo al presente, Kochou le dice a Inuzuka que tendrá que limpiar todo el patio como castigo, y sabiendo esto, Inuzuka, con las heridas todavía sangrando, parte corriendo a encontrarse con Persia, pensando que desde hacía muchos años había querido decirle feliz cumpleaños. Pero gracias a las heridas, a Inuzuka se le nubla la vista, y cae casi desmayado a medio camino. ¡Joder! Pero mientras permanecía en el suelo, Persia aparece frente a él, diciéndole que fue a detenerlo para proteger su estadía en la escuela, pues gracias a Hazuki se enteró de que el prefecto principal sospechaba que Inuzuka tenía una relación con una estudiante white cat, y recordando que ella prometió protegerlo siempre, le pide disculpas por hacerlo sufrir y hacerlo pasar por todo lo que ha pasado. Inuzuka le dice que ninguno debería sentir culpa por lo que siente, y arrodillados, en medio del bosque sombrío, Persia termina abrazándolo y diciendo que lo lamenta. Al otro día los white cats preparan la fiesta de cumpleaños de Persia, y esta anda evitando a Inuzuka todo el tiempo, todo con tal de evitarle un castigo fatal. Cuando éste la alcanza y la arrincona, Persia le dice que si lo ven así pueden expulsarlo, cosa que a Inuzuka no le importa. Entonces Persia lo empuja tirándolo al piso, y le exclama que por ahora no tiene ganas de verlo, cosa que deja en estado de zombie al pobre Inuzuka. Viendo su lamentable estado, Hazuki lo lleva a la enfermería, es ahí donde Inuzuka le cuenta todo, y como lo ve tan desanimado, Hazuki le propone saltarse las clases y pasear por toda la escuela, pues quería darle un reposo por toda la crisis. De modo que juntos juegan pool, van a la granja a acariciar animales, y ven la escuela desde lo alto de una torre. Por otra parte, la princesa Char nota que Persia está muy angustiada, es entonces que ella le cuenta lo asustada que se siente por la situación de Inuzuka, la tristeza que siente por haberlo lastimado, que tiene miedo de tan solo darle la cara por el peligro que supone su hermano Airu, y llorando le dice a Char que no quiere separarse de él. Ella la abraza a la vez que la consuela, y parte de inmediato donde Inuzuka, quien estaba con Hazuki en los patios. Allí la princesa le dice a esta que si hubiese reclamado Inuzuka tiempo antes, Persia no estaría tan angustiada como está ahora, y procede a darle las galletas que Persia hizo para él, pero que nunca llegó a dárselas por toda la crisis. Char piensa estar perdiendo la razón por hacerlo, y antes de irse, le revela expresamente a Inuzuka que el cumpleaños de Persia está a punto de comenzar. Inuzuka entonces prueba las galletas de Persia, y se da cuenta lo mucho que mejoró respecto a la primera vez que lo hizo, y entiende cuánto se ha esforzado ella por complacerlo. De modo que motivado por esto, le pregunta a Hazuki si está preparada para la tradición anual que los Black Dogs cumplen en todos los cumpleaños de Persia. Hablando de Persia, ella fue a pedir consejo a los prefectos de los White Cuts, pero antes de que hablaran del asunto, alguien llega diciendo que los Black Dogs estaban causando estragos en el recinto por el cumpleaños de Persia. Esta quiere ir allí de inmediato, pero el prefecto principal la alcanza y le dice que se quede en la habitación, pues él mismo se hará a cargo de Inuzuka. Inuzuka se infiltra en la residencia buscando por todas partes a Persia, pero en un momento se encuentra con el prefecto, que a todo esto se llama Kate Seed, quien le dice estar interesado en él, pues le parece divertido el juego que hace todos los cumpleaños de Persia, y quería verlo antes de que otra persona lo atrape. Entonces le dicen dónde está Persia, pero también le comenta que no lo dejarán dar a sus anchas por el lugar, y con dos grupos de White Cuts llegando dirigidos por la segunda prefecto, y con los Black Dogs derrotados en el primer piso, el prefecto principal le dice lo siguiente a Inuzuka. Por otra parte, Persia está encerrada, y piensa que es una tonta por haber confiado en el prefecto, y con tal de escapar, se desliza cuidadosamente por una cornisa para llegar a cierto lugar estratégico. Este lugar estratégico estaba cerca del lugar donde Inuzuka y Kate el prefecto peleaban, este último era tan superior a Inuzuka, que en fuerza lo comparaba con su hermano Airu, y en un momento mientras peleaban, cerca de la ventana, Inuzuka escucha el llamado de Persia, y decidido a contestarlo, engaña al prefecto y salta por la ventana que estaba en un tercer piso. Allí Persia le tendió el brazo, y lo ayudó a subir a una terraza donde nadie los vería, entonces ella le reclama el hecho de haber ido a verla a pesar del peligro, y llorando le exclama que se siente muy angustiada, y sin hacer caso a lo que le dijo, e impresionando a Persia, Inuzuka le desea un feliz cumpleaños. Persia le grita que es un idiota por exponerse de esa forma solo para decirle eso, pero que aún así está muy feliz por sus palabras, y muy emocionada le dice que lo ama. Inuzuka con lágrimas en el rostro le dice que no está llorando, y Persia comenta que a pesar de ser de clases, países y culturas distintas, él superó fácilmente tal barrera, y eso le confirma que estando con él, pueden hacerle frente a cualquier problema, y termina con que desde ahora siempre querrá estar con él. Después de eso, el hermano de Inuzuka llega al sitio, y deja a todos los Black Dogs sentados y muy tranquilos, y justo en eso, tanto Persia e Inuzuka actúan como enemigos frente a todos dándose un pastelazo en la cara. Al ver aquello, todos animan a sus respectivos líderes, pero el prefecto Airo no se lo cree, y planta la hipótesis frente a todos de que Inuzuka coquetea con Persia. Inuzuka lo niega al instante, y Persia dice que es una deshonra que digan eso, y le pide pruebas de tal afirmación al prefecto. Este, pensando un poco, muestra al brasier que confiscó la habitación de Inuzuka. Persia no tiene idea de aquel objeto, y tanto Black Dogs como White Cats insultan a Inuzuka, pero Charre es la única que sabe de dónde viene, pues ella misma se lo había dado. Entonces llega al prefecto principal de los White Cats, y después de trompear un tanto con el prefecto rival, le pide explicaciones a Persia, y seguido de eso, cada uno se va con el prefecto correspondiente. Inuzuka, sin aguantarlo más, decide revelar la verdad. ¡Petente! ¡No lo hagas Goku! Pero antes de que lo hiciera, Persia le tira una espada para desafiarlo, pues su honor estaba siendo puesto en duda. Entonces Persia da el primer golpe, pero Inuzuka está dudoso de llevar a tal extremo la farsa. El hermano de Inuzuka cree que es pura actuación, pues ve que Inuzuka no va en serio con la pelea. Entonces, al escuchar a Persia gritando cosas de honor y que protegerá a toda costa su situación, Inuzuka entiende perfectamente a lo que se refiere, y piensa que esa resolución es la que necesitan para cambiar el mundo juntos. De modo que Inuzuka la amenaza frente a todos, y mutuamente se dan en clave la señal de dónde tiene que ir el ataque para despejar las dudas. Así que se abalanzan con sus armas apuntándose al cuello. Rato más tarde, los dos están en la enfermería, y fuera de la puerta todos conversan sobre la locura que fue eso, por lo que nadie duda de la enemistad de ambos, de modo que todos en la escuela se creyeron la actuación. Cuando todos se van de ahí, los dos son libres de hablar, y se lamentan a derroto los rosarios que cada uno estaba usando, pues ahí fue donde cada uno apuntó con su espada. Persia llora por el alivio, pero le comenta que a lo largo del tiempo, pueden surgir situaciones similares. Entonces Inuzuka le promete que será prefecto con el objetivo de cambiar la escuela, y procede a darle el regalo que Persia le había pedido hace unos días. Después de eso, y como castigo, los dos quedan con arresto domiciliario, pero aún así salen a verse el río en un bote, sintiéndose seguros de que si ya nadie se interpone en sus caminos, nadie podrá detenerlos, y así llegará el día en que los dos, sin tener que esconderse, puedan llamarse el uno al otro como Romeo y Juliet. ¡Ay, qué bonito! Y así es como termina la primera temporada de Kishuku Gakou no Juliet. ¡Hoy lo hemos pasado excelente! Si quieres saber cómo sigue la historia, tu destino es el capítulo 19 del manga, pero recomiendo partir del capítulo 18. Y si quieres apoyar mi canal, puedes darme un dedito arriba, suscribirte y activar la campanita, así YouTube piensa que te importa un poco. Espero les haya gustado el resumen, nos vemos y que tengan una buena semana.